A todos ustedes, nuevamente, la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto para nosotros sentir que estamos haciendo algo por sentirnos un poco más cerca de lo que son, de lo que fueron nuestros orígenes, de los que estamos orgullosos, realmente orgullosos, de sentir que corre por nuestras venas sangre de gente que con su vocación de trabajo, de progresar, de cumplir la palabra como era antes, nosotros estamos muy felices de sentirnos partícipes de esta organización, de estos actos que son un verdadero recuerdo, un lazo de unión, no solo nuestro, sino con las demás comunidades italianas. Y eso también nos colpa de alegría, saber que es un puntapié inicial para, digamos, unirnos más. Eso es bueno porque es una manera de confraternizar y en definitiva es también una manifestación del amor, que es lo que nosotros deseamos, un mundo en paz y un mundo más unido. No quiero pasar por alto aquellos momentos del mes de marzo de 1988 cuando un siciliano héroe, don Eduardo Todoro, en casa de Italia, una noche de calor, si yo no recuerdo mal, era un viernes, yo estaba allí presente, en el que, bueno, esta iniciativa encabezada, reitero, porque se lo merece, don Eduardo Todoro, su esposa, algunos miembros de su familia y varios miembros de aquellos que, descendientes como yo de sicilianos, bueno, quisimos estar un poco más cerca de la cultura de nuestros nonos, de nuestros padres, de aquellos hombres, como bien lo relató la destacada escritora, fue, lo describió usted con una precisión maravillosa, porque lo que usted dijo eran los, lo que vivió también mi familia, tal cual, y bueno, a pesar de que eran de otra zona, al sur, en Sicilia, pero la historia es la misma. Entonces, llegaron sus palabras y nos emocionaron a todos los que sentimos eso mismo que usted relató. Bueno, les digo que era un día 15 de marzo de 1988, así que ya tenemos varios años como institución, don Eduardo Todoro estuvo ejerciendo la presidencia desde su fundación hasta el año principio del 2001 y yo estuve muchos años, la mayor parte de la vida de esta institución estuve como vicepresidente, al lado del presidente, a veces las ocupaciones no nos permiten ejercer la primera puesto, puesto, pero justamente en ese año, por una cuestión personal, don Todoro debió alejarse de la institución y, bueno, me hice cargo, como vicepresidente a cargo de la presidencia durante ese año 2001, en el que pude tener el honor de ir al pueblo de mi abuelo y donde fui recibido como un verdadero embajador, porque tengo la foto que lo testifica con el síndaco de León Forte y un grupo nutrido de amigos, algunos con mi apellido, que era justamente abogado como yo y era el abogado justamente de ese municipio, fue muy grato y su papá llevaba por nombre el nombre de mi papá también, lo cual, bueno, Santos, Santos Calí era su papá, el papá del abogado del municipio y Santos Calí era mi padre, que ya no estaba en ese momento, pero que sí estaba presente en mi corazón, porque yo cuando llegué ahí con lágrimas en los ojos, viendo que, digo, qué pena que mi papá no haya podido venir a ver su tierra, y yo después reflexionando, dije, sí que la ve, a través mío, yo soy el 50%, así nacemos, 50% papá, 50% mamá, y así que lo vio a través de mis ojos, por eso esos terrenos, esas tunas que había, esas frutas, esos bolivos, por eso a papá le gustaba tanto, por eso esa tierra, y por eso el amor a la tierra, porque él también nació, hijo de un agricultor, papá, ejerció siempre su trabajo, como mi padre y todos mis tíos, como verdulero, vendiendo verduras, y siendo un hombre respetado, y de honor durante toda su vida, esa es la herencia que él me dejó, con la posibilidad de poder estudiar, y bueno, los italianos hicieron eso, ya lo relató acá la escritora, y nosotros estamos en esa vía, en ese camino, en ese camino, para tratar de hacer un mundo mejor, y así lo estamos haciendo con nuestra asociación, y no me extiendo más, porque ya no deseo aburrirlos, sino respetar la tensión que ustedes me han dispensado, y espero sigan disfrutando de esta hermosa jornada, que estamos compartiendo entre todos, muchísimas gracias por haberme escuchado, y estoy a ver con la intervención. Un poco de la historia de la familia siciliana, para que sepan lo que dice Chiquicali, la asociación cuenta con alrededor de unos 200 socios, las actividades son una de estas, es la más importante que tenemos en el año, tenemos un convenio con la asociación de Anteligieri, que tal, generosamente, ofrece un descuento a nuestros socios, estamos muy contentos, porque el nivel educativo de la Dante, como va a decir acá la doctora Sacchavini, es muy elevado, así que los que quieran estudiar italiano, no se olviden donde esté en la Dante, y en el mejor lugar para estudiar italiano. Y hoy esto sirve para que la gente se acerque a la cultura, y el alismo, sobre todo, que es uno de los vehículos más importantes, para acercar la cultura de un país a la gente. Entre otras asociaciones sicilianas, está el Círculo Siciliano de Santa Fe. Daniel, vos te podés contar un poquito de historia, resumiendo lo que están haciendo. Bueno, la verdad que buenas noches, gracias por la invitación. Yo soy Daniel Lamaña Aprile, la parte siciliana Aprile de mi abuela. Nada, lo que estamos haciendo nosotros, en estos momentos, en base a la parte cultural, que es al lugar donde queremos llegar, a los lugares donde queremos llegar, la parte cultural en cuanto a la presidencia, que en estos momentos el presidente no pudo venir. Entonces, vine yo, vine acompañado de otra gente, de la parte de la comisión. Así que, nos abocamos más a la parte cultural, como para demostrarles algo, en el hall de acá de la universidad, está la muestra de fotografías Sicilia Oggi, que la organizamos nosotros, con fotografías traídas exclusivamente de allá de Sicilia, de Rosolini, de Siracusa, de varios lados de Sicilia. Y bueno, en base a eso, nosotros nos manejamos en diferentes lugares, lo que fue el hall de Ex Estación Belgrano, en Santa Fe, el aeropuerto de Sauceviejo, el aeropuerto internacional de Fisherton, en Rosario también. Y bueno, en estos momentos, estamos con otra muestra, que inauguramos el lunes pasado, también en el hall principal de Estación Belgrano, en Santa Fe, que se llama Italia hoy, que se puede apreciar, un conjunto de regiones, de allá de Sicilia, hicimos todo un camino, por sí, un camino, podemos hablar, de diferentes pueblos, diferentes países, como le llaman ellos, de allá de Italia, de Sicilia precisamente, con aspectos económicos, aspectos productivos, geográficos, climatológicos, todo en base a la parte cultural, y eso es en base a lo que nos movemos nosotros, a promocionar la cultura, en un aspecto y en un ámbito bilateral, o sea, trabajar en conjunto con Sicilia, y con Argentina, más precisamente con Santa Fe, que tenemos los contactos, tenemos los vínculos, firmados con Rausani en el mundo, Siracusa en el mundo, varios vínculos firmados, que eso, sinceramente yo en estos momentos, para serles sinceros, no los tengo presentes, sí los tiene el presidente, y están todos en papel firmados, así que, en base nos movemos en ese ámbito, más que nada en la parte cultural. Muy bien, y nada, un poco resumen lo que hace el círculo siciliano de Santa Fe, ahora vamos a pasar a la sociedad italiana de Crespo, que tiene una larga historia también, hasta acá su presidente, la señora Blanca Salud. Bueno, buenas noches, y también muchas gracias por la invitación, a participar de esta semana de festejos, la verdad que, muy sorprendida, enamorada de los coros, hermosos, tuvimos oportunidad de tener el coro verdiano en Crespo, en un aniversario de la sociedad italiana, pero ver el coro de los piamonteses, que la región de donde vinieron mis abuelos, realmente, una emoción enorme. Bueno, este, por supuesto que ya agendamos para llevarlo a Crespo en el mundo, por fin, este, bueno, la sociedad italiana de Crespo, es una institución, digamos, pequeña, en el sentido de que, Crespo es un pueblo que el 70% es alemán, y el resto, son las otras colectividades, además del criollo, y, no somos tanto, pero, estamos orgullosos de pertenecer, de ser italianos, de pertenecer a, somos los defensores, bueno, nosotros culturalmente, bueno, la sociedad cumplió muchísimos, este, fue utilizada para muchísimas cosas, un pequeño edificio, donde funcionó el primer hospital, funcionaron escuelas, funcionó la iglesia, funcionó de todo, y, bueno, actualmente, este, la estamos, este, como dijo el señor, este, ocupándola para actividades culturales, hacemos exposiciones, nos reunimos, tenemos un grupo de danza, a los sonostros, este, es un grupo de chicas, que hemos, este, salimos a participar, donde nos invitan, y, este año, tuvimos el gusto de llevar a los chicos, hasta, este, oberá, misiones, a participar de la fiesta de inmigrantes, y, bueno, permanentemente, este, tenemos un proyecto de llevarnos, posiblemente, la próxima semana a Rosario, a la fiesta de las colectividades, así que, permanentemente, estamos, este, saliendo con el grupo. Y, bueno, y la actividad principal, que realizamos nosotros, aparte de algunas cenas anuales, durante el año, es, este, la fiesta de la piscina. que tenemos en Crespo, que es una fiesta que convoca, a toda la comunidad, sin distinción de, de, a quien pertenecemos, este, y, bueno, y, hemos llegado a tener más de 3.000 personas, en la fiesta de la piscina. trabajamos tres días, y, bueno, gastamos dinero para todo el año, y, este, bueno, para cubrir los gastos de la institución, y para hacer, arreglo, y esas cosas, dentro de la institución. Así que, aprovecho la oportunidad, que me puedo dirigir a ustedes, y, este, para invitarlos, la próxima fiesta, que es la número 14, es el 7, 8, y 9 de febrero. Así que, están todos invitados, y, me gustaría, bueno, y que sean a su vez, este, transmisores, y cuenterá otro que nosotros, tenemos aquí. Muchas gracias. Le voy a pedir la palabra. Ahora, la doctora Laura, se llama Sacanina, y la del vino, ella es la presidenta de la asociación Dante Alighieri, Comitato de Paraná, cuando dice Dante Alighieri, dice lengua italiana. Laura. Buenas noches. Nosotros, esencialmente, la asociación Dante Alighieri, Comitato de Paraná, antigua, pero joven, y vigorosa institución, que se encamina a cumplir 75 años, de vida institucional, no es esencialmente, una institución, de la descendencia italiana. Contrariamente, pretende nuclear, a la descendencia italiana, en su sede, en sus aulas, todos los que deseen, estudiar la lengua del Dante, con niveles de relevancia, la Dante Alighieri, es a un lugar. Ahora, ¿qué nos hace, acompañar, sistemáticamente, la organización, de la semana, siciliana en Paraná? Por sexto año consecutivo. Nosotros tenemos, con familia siciliana, una, un par de notas en común. La primera, que yo puedo señalar, es compartir, no esa mirada inmóvil, o congelada, hacia Italia, sino, contrariamente, y como se señaló ayer, una mirada, que, si bien, parte de esos revolucionarios de mayo, en los que hubo cuatro italianos, en el momento, de poner la piedra basal, de la república, y se configura, definitivamente, en el texto constitucional, de 1853, cuando el constituyente, dice, se propenderá, como política de Estado, la inmigración europea, nosotros creemos, que hoy, esa política inmigratoria, se traduce, en una profunda interacción. Nosotros, miramos a Italia, admiramos, y compartimos, ese gigantesco legado, que ellos nos han entregado, en nuestras manos, pero también, consideramos, que nosotros podemos darle, mucho, mucho a Italia. Voy a dar un ejemplo, de esto, que en realidad, pensamos, y creo que es un consenso general, que de las miles de pymes argentinas, es fácil hallar, a descendientes de italianos, en sus puestos de conducción, ¿por qué no decir, en las grandes empresas argentinas? Así que, todo ese legado, lingüístico, cultural, de costumbres, de hábitos, de arte, de cultura en general, pero sobre todo, el genio, y la laboriosidad, del italiano, están absolutamente, enraizados, en nuestra, en nuestra, condición de argentinos, descendientes de italianos. La segunda cuestión, que nos vincula, con familia siciliana, es compartir, el que, los socios, de esta membresía, estudian al Adante, con una, pago de matrícula, diferenciada. Eso hace, que nosotros, a esta interacción, la concretemos, de esta forma. Es un honor, para nosotros, es un orgullo, tener, a los socios, de familia siciliana, estudiando al Adante, al Ieri, formalmente, la lengua del Adante, como he dicho. Y finalmente, nosotros queremos decir, que familia siciliana, comparte con Dante Alieri, una cosa, que considero, es un paradigma. Esta, la gestión, del legado, italiano, depositado, en nuestras manos, como he dicho, se hace, entre todos, y se hace grande. Se hace, con altos estándares, de amistad, con altos estándares, de fraternidad. Esto, lo hacemos, entre todos. Esa generosidad, que hoy coloca, la Dante Alieri, en esta mesa, siendo una entidad, lingüístico, cultural, y no una entidad, de la descendencia italiana, estrictamente, hace que, familia siciliana, configure, junto a Dante Alieri, este proyecto, que día a día, desarrollamos. Nosotros, miramos muy lejos, y creemos, que todos juntos, vamos a hacer esto, muy grande. Muchísimas gracias. Ahora vamos a presentar, a un tirazo también, una gran trabajadora, de la colectiva italiana, Nacida, Nata Torino, la profesora, esa, profesora Laura Poro, de Rigoni, presidente de la familia, Fiamulti, y ella de Paraguay. José, José, me diste pie, para decir, lo que digo siempre, soy una, de aquellos, de aquellas integrantes, una especie de extinción, porque ya, inmigrantes italianas, directas, no quedan muchas, ¿verdad? Así que, por eso, seguramente, me tienen que cuidar un poco. Bueno, hemos hablado, de la familia, piemontesa. ¿Qué es la familia, piemontesa? Es una asociación, regional, italiana, que en este caso, representa precisamente, a la región, en Piemonte. En igualdad de condiciones, se plantean otras asociaciones regionales, tanto aquí en la ciudad de Paraná, como en toda la Argentina, como en todo el mundo, que representan a las otras regiones de Italia. Porque esa es una realidad social, económica, política, cultural, hoy en Italia. Las regiones tienen un peso, tienen una fuerza tal, que realmente constituyen un todo, y ese todo es Italia. Y esa es la imagen que nosotros tenemos que dar aquí, en nuestra ciudad, donde, en el caso de la familia piemontesa, su objetivo principal es mantener viva la identidad del Piemonte. Mantener viva la identidad de esa región, a la cual representamos. Porque ese es realmente el objetivo. Lo hacemos a través de la cultura, lo hacemos a través del canto, lo hacemos a través de las miles de actividades. Pero estamos queriendo decir, aquí está esa región de Italia que nosotros representamos. Y coincido con lo que dijo Laura, y con lo que dijeron también otras personas. Esa imagen del Piemonte, esa imagen de Italia, tiene en buena parte mucho de aquella nostalgia, de aquel carisma que trajeron los inmigrantes de fines del siglo XIX, principios del XX, que constituyeron realmente ese fenómeno social tremendamente importante que fue la inmigración masiva de italianos a todos los lugares del mundo, pero donde principalmente en Argentina se recibió un contingente muy importante. Por un lado, indudablemente, rescatar esa memoria, trabajar sobre esa memoria, es parte de mantener esa identidad. Pero por otro lado, y esto es muy importante y lo tenemos que tener presente a cada momento, desde aquellas inmigraciones han pasado varias generaciones que, como bien decías, esas generaciones de nacidos en la Argentina ya difícilmente pueden encontrarse con aquellas experiencias, aquellas emociones, aquellos recuerdos que trajeron los primeros inmigrantes. Es cierto que hay que mantener vivo el relato, pero también es cierto y muy importante que tenemos que proyectar nuestra mirada a lo que es la Italia de hoy, de la cual tantas cosas podemos decir. Es una potencia industrial, es un líder en la Unión Europea, es una de las naciones que tiene más patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO, tiene una historia extraordinaria, tiene una organización social, política y económica que es admirable. Bueno, todo eso es también para nosotros la necesidad de mantener viva la imagen del Piemonte. El Piemonte es una de las regiones de Italia que capitaliza la mayor actividad industrial. y el Piemonte es líder en el aspecto gastronómico, en el aspecto cultural y tenemos que hacerlo valer, tenemos que hacerlo manifestar. Del mismo modo que lo hacen las otras asociaciones regionales que también valorizan aquellos patrimonios que pertenecen a su región. Esto constituye una red y esta es la imagen de Italia que tenemos que seguir manteniendo y defendiendo. ¿Por qué? Porque como bien decía mi tocaya Laura hace un momento, nosotros tenemos que trabajar pensando en los jóvenes, tenemos que trabajar pensando que esas generaciones que pasaron desde aquellas inmigraciones lejanas fueron manteniendo esa riqueza cultural, esos valores, esa identidad italiana. y la unificaron con las características argentinas. Es decir que hoy nuestros hijos, nuestros nietos, muchos de ustedes descendientes de italianos, constituyen verdaderamente un potencial para esta cultura de la globalización que une tanto a todos los países. A diferencia de lo que ocurría a fines del siglo pasado, del XX, ya es muchísimo más fácil lograr conectarse, lograr establecer comunicaciones, hacer asociaciones en común. Y es eso hoy día lo que nosotros entendemos que es mantener viva la identidad del Piemonte. No estamos solos. Las asociaciones piemontesas en la Argentina son alrededor de 70. Hay una asociación piemontesa en cada una de las provincias argentinas y en las provincias de Santa Fe y de Córdoba que constituyen realmente la Pampa Gringa donde se radicó la mayor cantidad de inmigración piemontesa. En cada uno de los pueblitos hay una asociación piemontesa. Y todas esas asociaciones piemontesas constituimos una red en la Argentina. Estamos nucleados en la Federación de Asociaciones Piemontesas de Argentina que nos nuclea y además nos sirve de referente y de apoyo para que mantengamos una conexión directa y permanente con la región Piemonte como institución gubernamental por un lado pero también con la Asociación de Piemonteses en el Mundo que es la asociación internacional donde se nuclean todas las asociaciones piemontesas del mundo. Eso nos da una fortaleza que no podríamos tener si estuviéramos solamente aquí cuatro o cinco piemonteses radicados en una pequeña ciudad del interior de la Argentina. Somos una red y una red de trabajo una red de proyectos y una red de futuro. además de las asociaciones locales que constituyen esta federación desde el año 2003 fines del 2003 pertenece también a esta federación de asociaciones piemontesas la Asociación de Mujeres Piemontesas que trabaja transversalmente porque quien constituye esta Asociación de Mujeres Piemontesas son las mujeres que están en cada una de las asociaciones locales y que también persiguen el objetivo de recuperar la memoria pero que sobre todo tratan de integrar a las nuevas generaciones en proyectos futuros. Por otro lado una gran preocupación que creo que también es transversal y toca a todas las asociaciones es de qué manera integramos a los jóvenes porque las asociaciones tienen que ser de los jóvenes si queremos que las asociaciones sean de futuro tienen que ser de los jóvenes los mayores tenemos que estar asesorando guiando abriendo camino pero dejándolos trabajar porque son ellos los que dentro de pocos años van a tener que tomar la conducción de estas asociaciones y van a tener que ser realmente los depositarios de toda esa cultura milenaria es por eso que justamente la Federación de Asociaciones Piemontesas organiza para el próximo fin de semana el primer Congreso Nacional de Jóvenes Descendientes de Piemonteses que por supuesto está auspiciado y muy bien visto por la región Piemonte porque les estamos preparando el camino a quienes van a seguir y mejorar seguramente nuestros pasos bueno en síntesis lo que puedo hacer es invitarlos a que si tienen algún joven de origen de origen Piemontés entre sus conocidos y descendientes lo convoquen para participar de este Congreso que es el primero pero que esperamos que sea el primero de muchos otros y vamos a dejar que tienen que ver con los italianos y que nacimos ahí nacimos en Adante mi abuelo que era uno de los integrantes de la comisión en la cual estaban abocados en aquella época estoy hablando de los años 37, 38 yo todavía no estaba fue una de las personas que estuvo trabajando para traer la lengua italiana a Paraná directamente de Roma consiguiendo todos los permisos e inclusive pidiendo también la personería jurídica en Entre Ríos para poder crear lo que hoy es la Danteliglieri después fue uno de los directivos mi padre ya era ya andaba con el tema coral con todo el tema de la música entonces le dice a mi abuelo le dice papá yo quiero hacer un coro porque él había estudiado con el maestro Saninetti acá en Paraná ya era cantante estudia con Saninetti la parte de dirección y le dice bueno ¿qué necesitas? y que me lo banque que otra cosa voy a necesitar entonces le dice bueno dale ¿qué hay que hacer? y antes no existía las fotocopiadoras eran los de Tensi yo los hago y necesito las partituras bueno así nace la Danteliglieri se funda el coro ella cumple el 75 este año cumple 75 años nosotros también cumplimos 75 años pero hay una puja por ahí que yo se lo dije resulta que mi padre siempre fue igual a quien les aclaro que para mí mi padre fue un héroe para mí este ya teniendo su coro y ya estando cerca de tener todas las aprobaciones para que la Dante empiece a funcionar un día cae un amigo y le dice che tenemos un evento así de tal no querés cantar con tu coro si como no no ningún problema fue el 12 de agosto y la Dante se funda y tiene todos sus papeles el 27 de agosto entonces como nació la Verdeana dentro de la Dante y primero nace el coro y después la Dante entonces mi viejo lo primer dijo que querés que haga él fue así siempre fue igual bueno como hijo y nieto de italiano no es cierto yo estoy siguiendo algo que empezó mi padre porque es difícil hacer una una asociación que no tiene ningún tipo de apoyo hacerlo funcionar yo tengo un grupo de gente hoy en día que es el coro lírico que a veces tenemos problemas como lo tuvimos ayer para nosotros los días de actuar los días que no son periodos son problemáticos porque hay gente que trabaja hasta muy tarde hay gente que estudia hasta muy tarde entonces no contamos con algunas voces que son necesarias es muy difícil contar con gente que pueda cantar no es cierto en la forma que nosotros lo hacemos mis padres tanto mi padre como mi madre y un montón de gente que los ayudaron ellos eran profesores mi padre era el que barría el que hacía los trámites el que volvía después seguía limpiando hacía los papeles y salía a pedir plata eso hacía todos los días mi padre bueno yo lamentablemente no soy igual pero si hablé mucho con mi padre y él tenía un camino para el coro porque él sabía que algún día él no debataba y yo mamé mucho de eso y me ayudó muchísimo dice bueno pero vos te dejó el local el local todavía es mi padre una parte la compró mi padre pero ese local no es de los Anselmi entiéndanlo es de la asociación verdiana que tiene su personalidad jurídica tiene su comisión directiva y va a seguir siendo para la asociación verdiana toda la vida porque es lo que yo estoy haciendo si me estoy quedando en la institución que ya quisiera alargar es casualmente porque quiero que cumpla los fines que mi padre quiso y uno de los fines aparte de cantar porque ahí no tenemos italianos tenemos de todos tenemos descendientes de alemanes de judíos de italianos etcétera y nos dejó algo muy importante también que es el local tenemos un local viejo no podemos ponerle un clavo y no tenemos peso porque todo va a parar a los profesores que son los que nos mantienen los coros e indudablemente se nos hace muy difícil trabajar de esa manera pero aquellos que andan dando vuelta hay coros en Paraná que son oficiales y a veces nos dicen che nos tenemos con el soldador que queremos ir vengan a la avenida y nosotros les dimos las puertas con las colectividades lo mismo han tenido problemas vengan a la avenida no les vamos a dar unas grandes comodidades pero tenemos unos techos muy listos que gracias a Dios no se ruedan tenemos algunas humedades tenemos que arreglar los baños tenemos baños más o menos por eso pero tenemos una humildad y un corazón abierto y sobre todo a la parte italiana ¿por qué? porque mi padre así lo quiso no es que yo soy italiano de alma sí, soy italiano de alma pero yo estoy cumpliendo algo que mi padre quería y lo voy a cumplir así me encuentra la vida como le costó a él él murió por Ferriano bueno simplemente eso muchas gracias y en este momento tenemos dos coros es el coro lírico que es el que sigue la tradición que es el que canta el italiano ah, y otra cosa en la en el coro de la Dante el Viejo que es la época nace lo que hoy es la orquesta sinfónica cosa que nunca se dijo nadie dice nada y yo tampoco lo voy a decir porque me dicen ¿por qué no lo decís vos? porque queda feo cuando vos decís todo lo que hicimos nosotros lo que hizo mi padre que lo digan los que lo vieron y bueno y si no lo dicen que no lo digan ya está pero la conciencia de uno está tranquila y aparte sabemos lo que es nació la orquesta sinfónica que la juntó mi padre ayer juntó todos los inmigrantes que estaban tocando en las distintas bandas de Paraná y eso lo vi yo gracias a desde chico lo vi yo que recorría banda por banda y decía muchachos necesito hacer una orquesta sinfónica tengo el coro quiero hacer ópera y no puedo y de ahí sacó todos los vientos y había un grupo que tocaban tangos que había violines pianos y le dije bueno ¿se quieren integrar? sí, cómo no y de ahí salieron los maestros que él puso para dirigir esa orquesta y en el año 48 yo fui testigo de eso era chico pero verdaderamente me acuerdo un día mi padre me llevaba a la escuela yo tenía como 9 años 8 años y me dice venía compañeros iba con otro señor vamos al ministerio de ministerio de gobierno y cultura y educación que estaba estaba acá en calle Cervantes y San Martín todas esas esquinas que ahora son puros negocios bueno eso era el ministerio y ahí fuimos y entramos a una oficina había un señor grandote tanoso era medio visco tenía un ojo blanco se llamaba el doctor Capri y era el ministro y me acuerdo que le dijo después yo pregunté de grande le pregunté a papá algunas cosas que no me acordaba y me dice me dice mira el lingo le dice hablé con el gobernador que en ese momento era el gobernador maya quien estimó a mucho papá y mutuamente se estimó a mucho y me dice las dos instituciones no puedo oficializar no hay plata elegí una y mi padre dijo oficialice el orquete pasó el tiempo y se especializó el orquete y ahí fue la orqueta simpónica en la provincia hoy la verdiana y ningún cobro del Paraná lo tiene para hacer ninguna obra nosotros este año quisimos hacer este cargo 74 años con el orqueta y no había orqueta también la escuela marimón que quiso hacer un concierto con la orquesta trabajaron seis meses como trabajamos nosotros un año y cuando fueran a buscar la orquesta que ya estaba todo programado ah no no se pudo hacer porque no sé qué problema tenía entonces no es que la orquesta no esté con la laveriana no estaba ningún cobro entonces nosotros estamos haciendo un trabajo que ya empezamos despacito es juntar a todos aquellos chicos que están recibiendo ese eje en Paraná violinista y hay un montón de chicos que después no tienen ninguna forma de descansarse como músicos entonces lo estamos trayendo queremos formar la orquesta de Paraná va a ser un perenque terrible pero así como mi padre fundó la orquesta qué sé yo en una de ellas tengo suerte y podemos hacer lo que es la orquesta sinfónica de Paraná que es lo que estamos y he recibido un montón un montón de adhesiones de gente padre que dice mire mi hijo se recibió mi hijo está por recibirse quiero que lo escuchen a dónde para que vayan a platicar la banda la banda la banda infantil juvenil a quien está a cargo de este muchacho Horacio Curacejo que todo el mundo lo conoce que anda muy bien hace más de 8 años que la banda juvenil no tenía dónde ensayar hace 8 años que lo tenemos en la Berriana nosotros y le dimos dos habitaciones para que guarden todos sus instrumentos tengan sus alumnos ahí y encima ensayen ahí en la Berriana esa es la Berriana para los que no lo conozcan bueno ahora más o menos saben quién es y está por salir un libro que lo hizo una señora que no me acuerdo en este momento cómo se llama que son de La Plata que se enteraron que aquí en Paraná había emigrantes que habían hecho esto y vinieron a verme a mí y lo tuve 3 días para mí y ahora después fueron a hablar con mi hermana y bueno bueno los que me conocen saben que es la Berriana simplemente quería decirles yo estoy ahí en homenaje a mi padre porque mi padre no me dejó dinero no nos dejó porque todo fue para la Berriana todo el mundo me dice che ¿cuántos hermanos son ustedes? ahora no antes 3 y me miraban y decían ¿cómo es 3? y eso vos tu hermana no, no y no te envié la mayor que te da otra bastante si bien esa es la que se llevó todo yo antes un minutito porque no quiero ser injusto y mucho menos ingrato para la historia si no es completa no es veraz a partir del 2002 tomó la conducción de nuestra institución una persona que hizo mucho por Italia hizo mucho por nuestra asociación de familias sicilianas e hizo mucho también durante 35 años difundiendo la lengua italiana y me estoy refiriendo a mi queridísimo amigo Daniel Hilardo quien una persona que realmente merece un aplauso a todos en honor a la brevedad hoy interrumpí esto pero quería completarlo ahora les pido disculpas pero estamos y no debemos olvidar aquellas personas que brindan su esfuerzo su tiempo y él más que eso casi una vida dedicada a Italia a Sicilia a la difusión de esta cultura sería muy malo de mi parte si no recordáramos a don Daniel Hilardo mi querido amigo que tiene sabemos ciertas dificultades para trasladarse y aún así ayer estuvo presente con todos nosotros y finalmente hoy está dirigida la asociación por León Herbeta mi querido primo hermano León Herbeta les agradezco a las comunidades hermanas a las instituciones que están en la misma senda que nosotros y que hoy están aquí algunas representadas y es un gusto enorme para mí tener la compañía de ellos porque así nos sentimos acompañados pero también quiero destacar por último un especial agradecimiento a todos ustedes que han estado acá acompañándonos y sin vuestra presencia esto realmente no tendría lucimiento ni sería lo que nosotros deseamos por eso expreso en nombre de nuestra asociación mi más grande agradecimiento por vuestra presencia por vuestro tiempo y por habernos acompañado confiamos en que sigan acompañándonos los días que restan y las ediciones de los años venideros que seguramente nos van a encontrar acá juntos para estar cerca de aquello que tanto amamos y es los son nuestros orígenes muchas gracias por vuestra participación se nos va el tiempo pero hay gente que quiere preguntar si ¿cómo está la respuesta? porque a las 11 acá y tiene que estar el coro de cámara se quedé con lo de la pizza se quedé con lo de la pizza como hemos parte del coro la de Diana realmente yo quiero agradecerte por la alegría de participar en estos últimos años no es solamente a veces cuando se presenta uno a cantar sino esas peñas ese compartir ese después de la presentación que muchas veces vamos o hemos ido al lugar y creo que el sentimiento de todo el grupo coral es transmitir felicidad y alegría el derecho a ser feliz es una de las cuestiones que debemos trabajar en un mundo tan conflictivo como hoy voy a las tres preguntas que quería hacer porque tres preguntas pero rápidas a ver porque estamos perdón las tres preguntas son ¿qué aportes, planes o proyectos han aportado sumado últimamente las instituciones italianas al programa de UNESCO por una cultura de la paz? la segunda ¿qué cantidad de beneficiarios que están teniendo la comunidad de la provincia de Perrío? y la tercera pregunta es ¿qué participación tienen pensada para lo que va a ser la fiesta de colectividades locales? por parte de nuestra asociación a la primera pregunta tengo que responder que no no conocía la posibilidad de participar en ese proyecto así que si después podemos conversarlo me agradaría muchísimo la tercera pregunta y después voy a la segunda la tercera pregunta es si tenemos una amplia participación en la feria de colectividad participamos en la mesa de lenguas donde se da aunque sea un mínimo ejemplo de lo que es la lengua originaria de cada uno en este caso nuestro el piemontés que es una lengua que aquí hablamos dos personas pero bueno vamos a tratar aunque sea de dar un ejemplo vamos a participar con un stand cultural donde se muestran materiales culturales ilustrativos de la región y por otro lado con un stand culinario donde se van también a vender las comidas tradicionales de cada región puedo hablar en nombre de las regiones que también no están presentes esta noche pero que sé que son varias las colectividades italianas que están participando la segunda pregunta ¿qué cantidad de beneficiarios tiene la provincia de la provincia beneficiarios en qué sentido socios socios aproximadamente menos de 200 socios tenemos pero beneficiarios es muy poco lo que las asociaciones regionales pueden dar generalmente cuando nosotros nos preguntan ¿qué nos dan? contestamos les damos la posibilidad de que vengan a ayudarnos y a darle fuerza a estas asociaciones que son netamente adhonoren la participación de todos en estas asociaciones y que persiguen un objetivo que es meramente cultural no hay comercio no hay intereses personales no hay absolutamente nada entonces los beneficiarios se dan más por eso Laura me parece que esto lo tendría que contestar vos en asociaciones que enseñanza de la lengua italiana o no están presentes ahora pero por ejemplo una cámara de comercio que indudablemente ya persigue otro tipo de objetivos gracias Laura la pregunta suya da pie a la asociación Dante Alighieri para hacer conocer lo siguiente nosotros tenemos la confianza de la Dante Central en tomar el examen PLIDA el examen PLIDA es una certificación internacional que le permite al que apruebe ese riguroso examen pero que se le ha conferido el tomar el examen a nuestros profesores acá en la ciudad de Paraná ingresar directamente a una universidad extranjera lengua italiana se entiende o lugares de trabajo relevantes sin ningún tipo de prueba o nuevo examen esa es una certificación internacional que cumple con los estándares que la Unión Europea requiere para este tipo de certificación internacional en paralelo se le ha conferido al Dante Alighieri de Paraná gestionar la beca a Camerino la Universidad Camerino es una universidad medieval ubicada en la región de Lemarque que tiene la escuela Dante Alighieri que permite un sistema becario no excluyentemente para jóvenes pero dirigido fundamentalmente a los jóvenes para tener una experiencia formidable en Italia que es ir a alojarse a la universidad estudiar lengua holgar sobre aspectos de la cultura italiana hacer turismo y conocer la naturaleza el turismo es un turismo direccionado hacia lo cultural van a lugares determinados de Italia esto implica ir a vivir a una universidad italiana concretamente la Universidad Camerino de visión medieval pero primer mundo en todos los sentidos van por vía nuestra la gestión de la beca se hace en la Dante Alighieri Comitale de Paraná Italia 73 en paralelo nuestros profesores que cumplen en el más moderno paradigma lingüístico con los altos estándares en la enseñanza del italiano también proveen a becarios por ejemplo la beca que se gestiona que se concreta en las universidades de Toscana Pisa Siena nuestros profesores han preparado a jóvenes que ahí sí hay un límite de edad para ir a cursar para realizar el curso de lengua y cultura italiana y en realidad los alumnos que han ido preparados por nuestros profesores han logrado niveles altos para el ingreso luego de su evaluación inicial a la universidad así que nosotros le estamos ofreciendo algo absolutamente interesante dirigido a los jóvenes lo de Camerino no es incluyente para jóvenes son personas de todas las edades que quieran tener esta experiencia nosotros y con esto termino José en este estamos preparando un paquete con todo respeto son 20 becarios que van en marzo del año 2014 a Camerino por la Dante a Vieria y a Paraná así que las puertas están abiertas y la información es absolutamente confiable y abastecedora de este sistema de calle ¿cuál era la otra pregunta? ¿la tuya o la tuya? ¿era esa pregunta? una vez que si yo sé que se va tenemos 5 minutos y felicitamos porque tiene que ir el call ¿a vos? ¿quién era el que preguntar? bueno bueno la palabra final vamos a darle a Daniel que vino de Santa Fe y lo no, nada la verdad que gracias por su presencia gracias por la invitación José los invitamos a que vean la muestra que está en el hall de la universidad y los invitamos también al hall principal de la ex Estación Belgrano en Santa Fe a que vean la muestra que tenemos allá desde ya muchísimas gracias en nombre mío de los dos integrantes también de la comisión y en nombre del presidente Juliano Bando Salemi que no pudo asistir hoy muchas gracias vamos a ver yo quería decir algo sí quería decir dos palabras que quedé muy impresionada con todas las cosas que dijo por el tema del coro y a mí me parece que acá somos pocos pero bueno que habría que empezar a golpear puertas a nivel gubernamental porque no se puede perder una cosa tan linda como es la asociación Belgrano así es muy importante hay que juntarse a cuatro o cinco personas a la propiedad puertas e insistir que bueno en algún momento van a tener que decir muy bien se lo fue el pedido le digo algo nada más perdón no lo consejo nosotros tenemos en este momento el apoyo por lo menos por ahora y sobre todo el avance es lo que hay no recibe el rito no tiene pie y todo lo demás pero y si no ven a pizza no lo sac no lo sac porque no lo sac no lo sac